20 con 20 minutos, 33 grados, con un poquitito de temperatura, no para decir que se puso fresco ni remotamente, pero estábamos con 37, así que un poco menos que el infierno ahora. Un poquito, leve. Un poquito menos que el infierno, pero vamos a hablar de política. Sí señor, por eso ya la tenemos aquí en piso a una de las precandidatas a la diputación por Asunción, Maru Crichigno, ¿cómo le va? Buenas noches. Bueno, buenas noches, muchas gracias por la invitación, sí, estamos como precandidata a la diputación por capital, la lista 2, opción 2. Mucho recorrido. Mucho, caminamos mucho, seguimos caminando, estamos cerca de la gente, hablando con la gente, porque este nuevo sistema lo que hace es eso justamente, que vos peleas voto a voto, ¿verdad? Y entonces la gente puede elegir realmente a quien quiere que sea su representante. En ese, la otra, con la fiesta que ocupé, nosotros estábamos parando un poco en la oreja del pedido de la gente, algo que ustedes tienen mucho por los recorridos, ¿qué pide la gente? ¿Cuál, si vos tenés que decir, perdón, que te guste, Maru, si tenés que decir cuál es la urgencia de la gente que ustedes recorren, que ustedes visitan, ¿por dónde pasa el problema hoy? Bueno, tenemos realmente, hay dos problemas principales, que es lo que más escucho, que la gente me pide, me habla, me suplica, el tema de la inseguridad, ¿verdad? Porque, como sabemos, las mujeres somos generalmente, somos cabeza de familia y somos las que más nos preocupamos por nuestros maridos, por nuestros hijos, por nuestros parientes que salen a trabajar, o salen al colegio, o salen a la universidad. Y ellos están sumamente preocupados por la inseguridad reinante a nivel nacional, no es solamente Asunción. ¿Y qué es lo que ellos me dicen? Tenemos miedo de que se vayan y no vuelvan, ¿verdad? Nuestros hijos, nuestros esposos, porque, por un celular. Entonces, lo que nosotros estábamos pensando, desde la candidatura de Santi Peña, que es nuestro candidato a presidente de la República, lo que queremos ver es el tema de la inseguridad, que tenemos que empezar a fortalecer la Policía Nacional, en primer lugar, ¿verdad? Sacar a las calles de Nueva Lince, es el famoso proyecto, y uno de los proyectos que yo creo que generó esa seguridad a las personas, ¿verdad? A la ciudadanía en la calle, que hoy, lastimosamente, no están más. Y, bueno, también, aunque vos no creas, para bajar ese nivel de inseguridad, tenemos que generar empleo, que es el segundo factor más importante, ¿verdad? Entonces, al generar empleo, baja la crisis, baja el nivel de crisis en que estamos en el tema de inseguridad. Entonces, generando empleo, llega la comida a la casa, llega la plata al bolsillo, que hoy no se queja de hambre. Y no solamente que, lo que siempre me dicen, no, no, es que no tienen plata en el bolsillo, falta la comida en la mesa. Y eso es lo que más duele. Eso es realmente tétrico en la forma que la gente hoy se está manejando. Y, de repente, dentro de nuestras campañas, nosotros hacemos los famosos carugazú, y llevamos comida, y hacemos... Ustedes no se imaginan lo que hay. Y hay mucha gente que critica eso, porque te dice, ay, solamente en época de campaña haces. No, es lo que más la gente te pide. Es lo que más la gente quiere. Más la medicación, ¿verdad? Que hoy la gente está mendigando por un lugar en un hospital, o por una medicación, o por una atención médica. Entonces, son tantos los factores, son tantos los temas que tenemos que tratar. Que es lo que queremos, es poner nuestro granito de arena en lo que podamos hacer, ¿verdad? ¿Cómo hacer para trabajar en esos temas, particularmente de trabajo, educación, lo que tiene que ver también con la alimentación diaria? Pareciera ser que debía ser algo constante, pero no lo es en muchas familias. ¿Cómo trabajar desde el Congreso para no caer en solamente ese asistencialismo momentáneo de llevarle un plato, pero que después no se puede sostener con el tiempo? Exactamente, Fernanda. Ese es un punto muy importante, porque la gente te dice, ¿cómo se la magia de que vuelva la comida a la mesa? Generando trabajo. ¿Cómo generamos? Nosotros dentro del programa y el proyecto de Santi Peña, nosotros pensamos generar 500 mil empleos en estos cinco años que vienen de nuevo para el gobierno Nueva Obrera. Y decimos, ¿cómo podemos generar eso? Porque es mucho. Primero, tenemos que darle la garantía jurídica y, por supuesto, la garantía del gobierno. ¿Cómo le das la garantía al gobierno? Dándole credibilidad al gobierno. ¿Para qué? Para que los inversionistas vengan de nuevo a Paraguay y generen esas empresas grandes y generen trabajo. Eso es principal. O sea, lo primero que tenemos que hacer y después impulsar las micro pymes también. Que hoy las mujeres principalmente son cabezas de familia, como te dije, en donde tienen que mantener a sus familias. Entonces necesitan que también se les capacite y se les apoyen las microempresas. ¿Por qué ustedes creen que es peñal que representa al partido Colorado y no el candidato del oficialismo Arnoldo Viz? ¿Y por qué creen que podría ser la solución de un partido que ya está aceptando tiempo en el gobierno con todos estos problemas? Mira, primero que tiene juventud. A mí yo creo en la juventud que no solamente es el futuro, sino que es el presente. ¿Qué candidato? El candidato, ¿verdad? Segundo, la capacidad que él tiene. Que ha demostrado esa capacidad de administrar. Porque esto tiene que ser una administración de un gobierno. Él fue ministro de Hacienda en el momento cuando fue don Horacio Cártez presidente. Entonces él ya demostró su capacidad en administrar, que es el ministerio más delicado, en donde uno tiene que tener todas las pilas y todos los ojos bien puestos, ¿verdad? Entonces yo creo que él demostró que sabe, que puede y además ya conoce los problemas que tiene el país. Porque yo creo que en este momento lo que hay mucho es la improvisación. Y en eso no tenemos que volver a caer, en la improvisación. Porque por eso estamos así, ¿verdad? Porque colocamos en los lugares claves, en los ministerios, en las direcciones, colocamos a personas que no están capacitadas. Y no solamente no están capacitadas, sino que no tienen ni idea para qué están. Y ahí es donde metemos la pata, como yo siempre digo, y caemos en lo que estamos hoy. ¿Eso estuvo haciendo este gobierno ustedes? Sí, yo creo que sí. Totalmente segura. ¿Y no habrá eso en el siguiente, en caso de que lleguen ustedes como un movimiento? Nosotros no, ¿por qué? Porque tenemos las personas capaces con quien van a estar en los lugares claves. Que es donde, teniendo la Santi Peña, que ya estuvo en el Ministerio de Hacienda, en donde tuvo los puntos claves, por supuesto que no. ¿No va a haber esa devolución de favores políticos, por así decir, que de repente pareciera que se dio en este gobierno? ¿Sabes por qué no se da esa devolución de favores políticos por el nuevo sistema, justamente electoral? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros, si me dan la oportunidad de que yo pueda llegar a la Cámara de Diputados, me debo la candidatura a mí misma, a mi trabajo, a mi esfuerzo. Y a la gente que creyó en mí y que me dio su voto. Porque es voto a voto, no es la lista sábana que solamente antes se veía el uno. ¿Y por qué necesitaba usted el cálculo? ¿Cuántos votos necesitas para...? Yo calculo 10.000 votos, ¿verdad? Para entrar tranquila, para entrar en la lista de los 7 y ser representante del Partido Colorado. Ojalá la gente me dé la oportunidad de ser la única mujer de estar en la lista, porque después... ¿Cómo se realiza usted en cuanto a mujeres? Somos dos, estamos dos mujeres y, bueno, estamos trabajando a fulvera. ¿Qué mensaje le podemos dejar ya para ir cerrando la entrevista, Maru, a la gente que vaya a votar? Sí. Más que nada es que este 18 de diciembre vayan a votar. Este sistema le da el poder absoluto a la ciudadanía, ¿verdad? Que es el soberano de elegir a quién quiere que sea su representante. Entonces, más que nada es ir a votar y elegir, porque de balde nos quedamos en nuestras casas y después criticamos y nos plagueamos que esto nos falta si no nos vamos a votar y no ponemos ese granito de arena y ponemos a la gente que nosotros creemos que nos van a apoyar, que nos van a ayudar. Ese 18 de diciembre es lo principal. Ir a votar. Elijan a quien les parezca, pero vayan y voten. Participación. Participación ciudadana. Bueno, y hablaremos del 19 entonces, a ver cómo fueron las cosas. Claro, el 19. Bueno, vamos a ver si festejamos mi cumpleaños, el 19. Está muy bien. Gracias por venir, muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Bueno, estamos hablando de elecciones, estamos cerca de las elecciones y tenemos que seguir hablando con los candidatos, por supuesto, para acercar a la gente las ideas políticas que hay. Vamos a seguir hablando nosotros, tenemos entrevistas todavía en piso y mucho más. Mucho debate todavía, la gente puede seguir opinando allí al WhatsApp, que como siempre los estamos leyendo. Hacemos podcast.